Amamos a Guatemala y trabajamos por nuestros bosques. Como parte de las acciones para fortalecer el poder local, la buena gestión y la gobernanza forestal para el manejo sostenible de los bosques en Guatemala, capacitamos a autoridades municipales de San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Comitancillo, San Marcos, San Rafael Pie de la Cuesta, Tacanás y Vinal y Totonicapán. En este espacio se promovieron las capacidades de gestión con las comunidades, gobiernos locales y autoridades indígenas. Esta capacitación nos fortalece a todos, máxime a los que tenemos una cobertura forestal bastante grande. La Municipalidad de San Marcos cuenta con un astillero municipal, tenemos viveros municipales, pero también tenemos metas que cumplir dentro de un programa de trabajo. Entonces sí necesitamos estar actualizados con todo lo que se da en temas forestales. Los beneficios de los incentivos forestales son destinados al funcionamiento de las unidades de recursos naturales, guardabosques y los viveros municipales. Nosotros estamos favorecidos con un proyecto de incentivos forestales. Por lo tanto, las capacitaciones que da INAB son importantísimas para todo el personal que está involucrado en este tipo de proyectos, porque se actualizan los conocimientos, se refuerzan los que se tienen, pero también estamos actualizando en cuanto a la legislación que se tiene en tema forestal. Se agradece a INAB, a través de la región 6, la capacitación que hoy se le está dando a las unidades forestales, máxime en un proyecto que se tiene con raíces comunitarias, son 8 municipios que están siendo beneficiados también en este tema forestal. Estos procesos de fortalecimiento a las municipalidades son apoyados por la cooperación internacional desde el programa Nexo Locales de USAID. INAB, más bosques, más vida.